Bueno, a veces hay suerte y mientras se descarga el Ubuntu, de aquí, quedan 7 minutillos, 8 minutillos, configuramos el VMWare. Ya hemos visto lo que es el VMWare, el VMWare es un programa que nos permite crear máquinas virtuales. ¿Y qué es una máquina virtual? Es un ordenador dentro de nuestro ordenador, ¿vale? Usa los recursos de nuestro ordenador para, digamos, tener otro ordenador dentro. Si quisiera tener el Ubuntu, tendría que hacer otra partición del disco duro y es un rollo. Digo, pues me hago una máquina virtual, instalo en ella el Ubuntu, los sistemas operativos que quiera, le hago las modificaciones que quiera y no me lo cargo, ¿vale? Si me lo cargo, lo instalo otra vez. No tengo ningún problema. El caso es que son virtuales. Lo puedo reinstalar, desinstalar, hacer un montón de cosas que a lo mejor si fuera mi primer sistema operativo no podría hacerlo. Porque si me lo cargo, tengo que formatear el ordenador. Entonces una máquina virtual, sobre todo para practicar y para aprender, es mucho más simple. Entonces, mientras se descarga el Ubuntu, vamos a crear una máquina virtual. Aquí tengo yo los cuatro. Espérate que lo tengo aquí y la voy a borrar porque me ocupa sitio. Fijaros, esto os lo enseño, para que veáis cómo es un archivo de máquina virtual, ¿vale? Fijaros. Aquí hay varios archivos de máquina virtual y son simplemente unos archivos, ¿vale? Que se guardan en el disco duro y funcionan como máquinas virtuales. Pero no son más que eso, ¿ok? Voy a borrar todo esto porque todo esto no me hace falta, la verdad. Y el nuevo lo voy a guardar ahí, ¿vale? Hacemos esto y ya está. Pues nada. Ya podemos empezar. Pues le damos a crear una nueva máquina virtual. Y nos sale un asistente, como siempre. Con un asistente es mucho más fácil, lo que sea es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, se abre el asistente de instalación. Lo primero que nos pregunta, ¿qué es? Pues lo primero que nos pregunta es si queremos instalarlo. De forma típica o custom, es decir, que nosotros creamos las opciones. Deja la opción típica, instalación típica de un sistema operativo habitual, que ya tiene sus configuraciones hechas, y haz clic en Next, siguiente. ¿Vale? Luego. Nos pregunta dónde vamos a instalar el sistema operativo. Lo hemos instalado más tarde, ¿vale? Aunque tenemos una imagen, pero luego le decimos dónde está la imagen. Nos pregunta si queremos instalar el sistema operativo. Desde un CD, desde un CD, desde un archivo ISO, que es lo que nos estamos descargando, de imagen de disco, o si lo dejamos para luego. Haz clic en, I will install the operating system later. Y haz clic en, I will install the operating system later. Haz clic en, I will install the operating system later. Y haz clic en, I will install the operating system later. Y haz clic en Next. Siguiente. Esto tiene, no sé, configuraciones hechas ya, ¿vale? Entonces, en West, operating system, tema operativo, invitado, vamos a ver, de la máquina virtual le llaman invitado. Selecciona, selecciona Linux, en versión, selecciona Ubuntu 64 o 32, depende de la versión que tengáis. Yo creo que esto os vaya a tener 64. Y haz clic en el siguiente. Esto lo que hace es dejar algunas configuraciones, por defecto, ¿vale? Y, ahora viene, para mí lo más importante, que es decirle dónde queremos que lo guarde, ¿vale? Él tiene un sitio por ahí, pues yo no quiero el sitio que él tiene, ¿vale? Yo quiero guardarlo en D, en VM, ¿vale? Y aquí le vamos a poner Ubuntu de JL, ¿vale? Mi Ubuntu, que se sepa que es mío. Entonces. 10. Selecciona el nombre de archivo y la carpeta donde se guardará la máquina virtual. La máquina virtual, al fin y al cabo, no es más que un archivo dentro del sistema operativo host. Host. Preparativo. Así que. Yo lo guardo en DVM, ¿vale? Para que no se me pierda ni nada. Que hay que tener cuidadito. Ahora. Tamaño del disco duro. VmWare tiene que crear un archivo que simula el disco duro. Aquí nos pide el tamaño. Por ahora, dejémoslo en 20 gigas. Por ahora, ¿vale? Y. Split virtual disk into multiple files. Dividir. Dividir. Disco virtual en ficheros múltiples. Que vayas más ligeras. Y luego. Siguiente. Ya estamos terminando, ¿vale? Vale. Por último. Haz clic en. Customize hardware. Es decir. Selecciona hardware. O modifica hardware. Para seleccionar el hardware que quiero. Porque te pongo un hardware por defecto. Pero al menos no es el hardware que yo quiero. De hecho no es el que yo quiero. ¿Vale? Lo hacen. Customize hardware. Le podéis decir que queréis. Estable. No. 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 Si, no. seleccionar el tamaño de la memoria ram que nosotros hemos puesto en 2 gb procesadores nosotros sólo vamos a poner 2 gb de ram para que vaya más rapidito ahora depende del que tú tengas recomendado suele ser poco vale entonces vamos a poner eso finalizar a la está creando miedo se está creando se está creando y ya tenemos vale en unos momentos se crea nuestra máquina virtual que ahora mismo podemos encender haciendo clic en play play y poco más porque que no no vale no tiene sistema operativo instalado así que me va a decir que para mí no arranca el sistema operativo instalado no arranca el sistema operativo instalado no arrancará pero date una vuelta por la BIOS pulsando F2 ah ya tenía ejercicio ahí primera parte instalado los MWare segunda parte que la segunda parte va a empezar es donde terminó la primera venga Ware máquina virtual que creaste en la sesión anterior no arranca porque no lo tiene pero como ya hemos descargado Ubuntu vamos a dejar este vídeo que es la instalación de MWare y ahora vamos con el Ubuntu vale